La verdad que me pasó algo que no me había pasado nunca que para una anécdota, para contar, para que vea que no entendía nada hace un tiempo que cuando había llegado bueno yo me traje mi auto de Argentina y en un momento me fui a jugar a Capiatá y a la vuelta llovía cántaro demasiado y bueno, me agarró tráfico, todo lo que me podía pasar me pasó estaba con mi novia y bueno nada, en un momento de calentura de que me llegué, me mandé por una calle de adentro por San Lorenzo y hasta que me agarró un radial que uno no conoce me agarró una calle en subida y otra embajada y tuve que subirme a una vereda, fijar el auto y irme en Bondi porque no podía avanzar, no podía salir de ese lugar y bueno, me fui con la cabeza gacha como diciendo listo el seguro me va a tener que pagar el auto porque se me inundó, se me mojó todo así que bueno nada, justo una persona que estaba por ahí me ayudó, me metió a su casa y estuve un tiempo ahí hasta que paró un poco de llover el auto lo dejé, lo tuve que dejar porque no podía salir del radial que había, era increíble la verdad tenía un miedo terrible también y me tuve que ir en colectivo de San Lorenzo hasta acá hasta acá hasta Asunción hasta que bueno a la tarde, más o menos 5 o 6 de la tarde me escribe esta persona que me ayudó a estar ahí que me hizo pasar a su casa y todo y me dice ya está bajando la agua, me fui a buscar el auto y digo bueno ya está, voy a buscar un auto todo inundado toco la alarma así para que se destraba el coche y cuando veo que se destraba lo más bien digo bueno, safé y bueno por suerte terminó bien la historia, el auto está bien, no le pasó nada gracias a Dios, se mojó un poco adentro me dijo el chico que el agua le llevaba por arriba de la puerta no, no, la verdad un momento horrible pero que terminó dentro de todo bien no, 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 no no, 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 no no, 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 no no me preguntes lo que pasó casi revienta mi corazón del miedo Sí, cuando tenía 15 años fui al Brasil, cuando eso estaba en la segunda, el Abaí de Florianópolis. Fui a hacer una pequeña prueba y me quedé en la prueba. Y por problema de documentación volví en Luqueño. Después, cuando tenía 18 años, fui al gremio de Porto Alegre y otra vez volví. Otra vez fue por problema del pase que no llegó al Brasil. Y vino un empresario de brasilero y me vio jugar y se acercó y me habló. Me dijo que había una posibilidad de ir a jugar al Brasil y claro que me puse muy contento. También mi familia se alegró mucho porque era una oportunidad muy buena porque el club donde iba a ir era un club grande. Tenía un director que me ayudaba mucho en el colegio. A veces no llegaba hora de la entrada pero tenía un permiso especial ya que el director era muy fanático del club y hasta ahora siempre va a la cancha. Me suele gritar, restar, alentar de todo un poco. Le suelo escuchar en la cancha. Y el debut fue contra Recoleta en Cancha de Sol. Fue por Copa Paraguay. Debuté con el profe Florentín. Ya sabía yo en la semana, ya sabía que iba a degustar ya que el profe una semana antes ya me venía hablando, ya entrenaba con el grupo y ya sentía yo que iba a jugar ese partido. Y claro que sí, todos mis amigos también se pusieron muy contentos con el debut, mi familia. Y también yo me sentí muy feliz ya que era lo que siempre yo busqué era desde la inferior en la escuela de fútbol. Yo soñaba algún día jugar en la primera y ese día por fin llegó cuando debuté. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!